Mi nombre es Norlillaner Rodríguez Barrera, estudiante de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pertenezco al Semillero Jóvenes Rurales con mis compañeros Diego Alejandro López y Juanes Neide González y nuestro asesor Camilo Ernesto Pacheco Pérez. El proyecto de nosotros quiere es implementar un modelo de economía familiar campesina donde se van a estudiar los aspectos económicos, ambientales y productivos de estas producciones que generan las familias del campo. Los modelos pilotos están comprendidos por dos áreas, un área agrícola y un área pecuaria. En el área agrícola manejamos lo que son hortalizas y plantas medicinales. En el área pecuaria se maneja lo que son producción de gallinas, criollas, codornices, piscicultura, entre otras producciones que se quieran tener. ¿Esto para qué? Para generar una seguridad y una soberanía alimentaria desde lo local. Hace poco se me presentó la oportunidad de trabajar y de implementar este proyecto en la población víctima y reintegrados del conflicto armado. Esto creó un aporte social y también como investigadora importante para los territorios y el buen desarrollo de la línea de investigación que llevamos nosotros en la Universidad Cooperativa. Es importante mencionar que la agricultura familiar campesina tiene el mismo comportamiento que la economía solidaria. ¿Por qué? Porque las familias campesinas producen en pequeñas extensiones de tierra donde allí generan una diversidad y una variabilidad de alimentos para el autoconsumo de su propia familia. Y el excedente que genera estas producciones es la que ellos juntan con otros excedentes de otras producciones de otras familias para la comercialización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!